Soy Inés Sánchez, rector de la Universidad Católica y quisiera hacerte una invitación a ti, futura novata y futuro novato. Lo que hoy día celebramos es la Expo Novato Futuro, ayer, hoy y mañana, mañana el último día. Y quisiera invitarte a ti para que vengas a conocer algunos elementos nuevos de la Universidad Católica. Una universidad de gran trayectoria, de muchos años, pero que todos los años tiene cosas novedosas para poder conocer. Y quiero recalcar dos elementos muy novedosos. El primero es que nuestro programa Talento de Inclusión, que busca encontrar los talentos académicos, personales, en todos los sectores de nuestra población, se abre a toda la universidad, a todas las carreras, a todas las facultades, a todos los programas, para que tú te entusiasmes en conocer cuáles son las características de este programa. Y la segunda invitación es que ustedes conozcan más en detalle todo lo que hemos desarrollado en términos de innovación. Hay cambios curriculares, hay nuevos cursos de innovación que pueden tomar todos los estudiantes de distintas carreras. ¿Para quién? Para que un joven como tú pueda aportarle al país a través de ideas innovadoras, a través de poder desarrollar tu proyecto al interior de la universidad. Tenemos un nuevo centro de innovación, pero lo más importante para ustedes es que las carreras de prehidado están considerando este tema de la innovación y el emprendimiento para tener y poder recoger la gran creatividad de los jóvenes de nuestro país. Así que los esperamos. Acuérdate, mañana el último día, jueves, el último día de Expo Novato. Te esperamos aquí.